Música Buenos días amigas y amigos como amanecieron Espero que hayan amanecido bien Son las 9, 4 de la mañana Pero tengo exactamente como hora y media despierta Ya que Empezó a ayudar a darle un poquito Y después le vi que tenía mojadito el pañal Como que tuvo mucho frío en la noche Entonces lo cambié y siguió durmiendo él Pero yo ya no me pude dormir Así que Me voy a poner a editar el vlog Y después de editarlo Me voy a poner a limpiar la casa ahorita que está dormido todavía Y espero que se levante hasta más tarde Este Voy a ponerme a limpiar Y voy a ponerme a Hacer un arroz yo creo Y a ver que voy a hacer de comer para el rato Para estar lista Está haciendo mucho frío Ahorita está a 37 Este Y el calentón me sirve hasta mañana Así que aquí está bien helado Buenos días amigas y amigos Griselda amiga Espero que ya te encuentres mejor Espero que no te duela nada Que todavía salido bien en tu operación Aunque fue ayer verdad Cuando tú miras este video Si es que lo miras Este te mando saludos Recupérate pronto Espero que no te duela ya Y pues si A veces la vida nos trae cosas Que no nos esperamos Pero bueno Espero que te recuperes O sea Aquí estamos en la hora de lunch Ya está Mi carnaval me invitó Un Un este Pan de sprax Agarré un 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 plato nuevo Que se llama Sweet sesame chicken Y bueno pues Estamos en la hora de lunch Saluda a toda la gente Que en este momento Está disponiéndose a comer Sus sagrados Alimentos Un poquito Frío con calor Ahí está Ahí está la plebada Atrás Ahí comiendo ¿Qué es el gasupito? ¿Dónde está? Sí Y bueno Un saludo para toda la gente Los siguen Los invitamos En el día de mañana Sacramento, California Y Napa Ahí estaremos Saludos Este te lo dio tu papa Dile thank you papa ¿Qué es? A ver ¿Qué es papi? ¿Qué es? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira Qué bonito Dile Gracias Gracias Muy bien Dile I love you ¿Te lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer? Yummy Yummy Qué bonito Yummy Ay Qué bonito Comentela 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 Uh oh Uh oh Uh oh Bye 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 It is delicious Delicious Meces Entonces canta la cura Porque baila Donde la reina Donde quiera Por eso 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 Eh 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 Wui Baila como Juana la cubana Eso, eso Música A ver, canta Tú Muy bien Tú Más Así Amigas, voy a limpiar el cuarto de abuela Porque ya sé que ya se va a dormir pronto Leo Y va a estar la cama extendida Mejor la atiendo Ya cuando se duerma lo traigo una cama tendida y cuarto limpio Este, tenemos party Leo y yo estamos bailando y bailando en la sala Tiene mucha pila Pero ya no tarda en caer Óiganlo Ahí viene Báilale Eh, eh, eh Está bien loquito No sé quién salió Tendiendo a tus monitos y poniéndolos en tu cuna, mi amor Gracias Qué hermoso eres, papá Wow Thank you Thank you, Leo Give me five It's an awesome job Eso Ahí están mis chilaquiles Mmm, me salieron bien buenos Ya nomás voy a freír poquitos frijolitos Y a comer Aprovecho amigas Creo que hoy ni me he reportado Este, ni me he bañado Ni nada Estaba haciendo que hacer Este, comida Hice unos chilaquiles con unos frijoles Que cosí Este, porque los que cosí El otra vez ya se acabaron Me voy a poner a lavar Voy a separar la ropa Y voy a lavar primero lo blanco Este Ahí en la lavadora Aquí abajito Nomás hay una lavadora y una secadora Pero es la que voy a usar mientras Está haciendo mucho frío Mucho frío Ay, amigas Ay Les voy a hacer aquí unas lavadoras Miren, les enseño el cuartito Ahí es el cuartito De las lavadoras Y este Oye, en el agua caliente Bueno, primero voy a lavar lo blanco Pues se está tirando agua caliente Este Y pues no voy a lavar lo blanco ahora Y ya mañana lavo lo demás Porque urge lo blanco para calcetines Y pollo para sus pantalones De sus presentaciones Tengo uno como bien metido Me he fijado en los videos Y creo que un No se cual ojo Está metido Me lo doy como metido Así para adentro A ver si me notan ustedes Buenas noches, amigas Ahí está Pollo planchando Porque mañana tiene un baile Dile con qué vas a tocar A los BigiWars Saluda primero Hola Hola Este Mira, estamos en la TMS Estamos con los buitres De Cundinacán En Europa Gabriel Díaz Luego ahí nos vamos rápido Corriendo Para La ciudad de American Canyon Allá para el lado de Napa Cuidado, está hot Tu papi ya se va a ir a tocar Mañana Todo el día ¿Qué le vas a decir? Dile Dile Llévame Papá Dile Leo Leo Dile No es cierto Mami Estás haciendo mentiras No es cierto No se va No se va Y sí Pues bueno Eso es lo que va a hacer Pollo Mañana Y yo Leo Y Ángela Vamos a quedar aquí Este A ver si Nos compras unos foquitos Mañana Para quedarnos Adornando el arbolito Buenos días Amigas Y anda Leo Llorando Lo vi Lo vi Ahí Ándale Este Voy a hacer una carnita Con frijoles Para desayunar Ahí está Pollo Este No hay trabajo Ahorita No trabajo Este Voy a hacer esto Desayuno Después No voy a ir A sacar sangre Voy a sacarme sangre Y a Leo También Porque los dos Ocupamos Sacando sangre Nomás de rutina Y a ver Qué nos dicen Bueno pues Amigas Nos vemos ahorita Y amigos Ya vinieron A prendernos El 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 piloto Del calentón Y el pollo Está ya platicando Con él Pero yo creo Que el señor Estaba Ahí Acállate El pollo Le te platican Dónde trabaja Y todo Qué me dices Má Que le dijo Que se lo dejaba ver Dijo que sí Y ahorita ya que nos íbamos Le dijo Tenkyo Tenkyo El señor Sí Aquí vamos Leo y yo Leo y yo Este Siempre lo saco A caminar Un poquito A veces En la tarde Casi siempre Mayormente En la tarde Suena la cara Porque está En la espalda Y aquí viene Leo Diles Hello everybody Diles Hi Diles pues Diles hi 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 Ok Ahí no Ahí está sucio Ahí Este Aquí andamos Bueno Sale Me quedan Siete minutos Ya de De video Tengo que Cortar muchos videos Que tengo ahí Sale Aquí andamos Este Preparándonos Mentalmente Este Gracias a Dios Por un lado Por un lado No nos tocó trabajar El día de hoy Este En mi trabajo De lunes a viernes Pero Pero también me sirve Como para No andar a las carreras Porque siempre que trabajo Y hay presentación así Tempranada Tempranada Ahora Ando a las carreras Y Se me olvida algo Y Y Que Se me ensucia El pantalón O que agarre el pantalón Que no era En las botas Y que esto y que lo otro Pero bueno Este Esto es lo que No me sirvió Entonces vamos a A tomar este Este día Estas horas Para prepararnos Para estar listos Sale pues Para acá Mente para acá Por acá Por este lado Por acá Sale pues Hasta luego Miren nomás Es mi platito Si o no se les antoja Bocatito Frijolitos Con quesito fresco Carnita Salsita Buenas Amigas Y amigos Estoy esperando Apoyo Que se cambie Se los enseñara Pero está en pañuel menos Bueno ya lo vieron Verdad De que se los enseñe Este Lo estoy esperando Porque vamos a ir a Si les dije Que nos íbamos a ir A sacar sangre Leo y yo Y luego Vamos a ir a comprar Los foquitos de navidad Y a lo mejor Ahora lo ponemos Si ahora lo vamos a poner Si ya nos faltan Los foquitos Y luego también Tengo otro proyecto En mente Pero ese Este No les quiero decir Porque eso Pues allá que lo tenga listo Les voy a decir Leo ¿Ya te vas mi amor? ¿Dónde vas? Vámonos Vámonos Ay todos Con camisa de príncipe Es menos Leo ¿La de él? ¿Está lavada? Está lavada Pero está guardada Hola amigas Buenas tardes Acabamos de salir De ahí del laboratorio Nomás que ¿Qué creen? Me tenía que hacer pipí En el vasito Yo entré a hacer pipí Y no hice en el vasito Ahora tengo que venir otra vez Yo creo el lunes O la semana que entra Me dijeron cualquier día Y luego también Al niño me lo picaron Y no le sacaron Nada de sangre Porque la aguja Estaba muy grande Y necesitaban Una aguja más chiquita Así que también También él tiene que volver otra vez Pobrecito Tiene que llorar dos doble Pero bueno amigas Estamos en la Pegelats Venimos por poquitos En ahí Y nueces Y nueces Y cashews Yeah Mixed nuts Nueces, cashews Aquí está mi hermosito Pobrecito Ni le pudieron sacar sangre Y como lloró mi hijo Este ¿Qué? Mira 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 Más Pobrecito Que guau guau Mira Como le hace el guau Pobrecito Chomp 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 Hola 99 Estoy buscando apoyo Y luego se me perdieron Miren Agarré unas cosas Para el arbolito Cuando llegué a las casas Se las enseñó Hemos seguido buscando No Hello everybody Gingo, pail, santa, smells La 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 Hey everybody We're about to put El navidad Con Luzes Y Ornaments Sí 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 Creo que mi mamá Nos va a grabar Hacerlo juntos Y tal vez Ella va a grabar Lea Poniendo el arbolito Porque ella no quiere Estar Este año Y yo quiero Estar Porque Esa es nuestra tradición Esa es nuestra tradición Esa es nuestra tradición Amigas Ya vamos a poner el arbolito Nosotros con todo el espíritu Navideño De ahí No sé qué canción This song is too sad I know Pero bueno Vamos a poner el arbolito Y acompáñenos Para A ponerlo Y acompáñenos Y acompáñenos ¡Suscríbete al canal! Y acompáñenos Ángel Dale un al niño Para que lo ponga Pa Ángel Dale un al niño Para que lo ponga Mami Mira Mami Oh, mamá Thank you, Leo Thank you Thank you Thank you Dile cómo, pa No No, thank you Thank you, Leo Thank you Hey, Leo, mira Goosa Tona No, man No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.